bueno saludos como estamos pues como me comentan último vídeo que lo tenía pendiente de traer hay una solución bueno mejor curiosa que es la aplicación guard que la tenemos está por aquí que es de la que gente club fares que te permite y tener una vpn gratuita aunque mora 6 abajo tiene su versión de su versión de pago como todo vale y es un nuevo protocolo para tener más seguridad y más velocidad para navegar por internet lo podéis ver por aquí y es una aplicación móvil que puedes instalar en android vale y contarle un ahí aún correcto pues te deja navegar más rápido y para saltarte todo tema de restricciones y esas cosas y demás tendría que ver las limitaciones que tiene pero bueno más cositas que podemos ver aquí mira por aquí la tengo ya instalada entonces tú cuando la instales te va a decir que si quieres que te tiene un tienes que aceptar los términos eso por juegos y que que si te tiene que instalar una vpn tienes que darle a aceptar una vez que está instalada bueno lo que te decía que tenga versión gratuita y todo eso de pago le das aquí y ya estarías conectando y teniendo la conexión segura más rápida y demás y que para todos todos temas de bloqueos y esas cosas que estamos hablando pues pues vendría pues muy bien por aquí tienen más opciones de configuración la versión y esas cosas entonces nada echar un ojo gracias a lo que me comentáis también sugerís soluciones que probáis y demás cosas suscribiros dar un like y nos vemos amigos en los próximos vídeos cuando quieres terminar por las aquí avanzada y te dice oye que quiere pausarlo 15 minutos una hora cambiar al modo dns el modo de dns sería como el modo smart dns entiendo vale o hasta que se vuelva a encender el país y ya lo deshabilitas si con eso tendríamos nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego